El medio lo pongo de todo el mundo, no te dicen la bienvenida. No te lo pongo a todo el mundo. ¿Qué más? No te lo pongo a todo el mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, mira, acá hay una palma de acá al medio, eh. Está ahí. No me estoy viendo. Por acá vamos a ver. Esta es la madera, ya. Acá lo pongo a ver. Ya, miren, a ver, a ver, todo. Ya está listo. Vamos a seguir. Doblo acá y ya está listo. Y sale así. A ver, te salió. ¿Quién salió? A mí. Así, ya.